¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Vamos en poner la luz en la estrada o para si es cualquier personaاض ¡Suscríbete! ¿Cuánto va? Ale 2-0 Chavales, esta vez porque no me voy a gastar todo ¡Madre mía! ¿Hacemos fiesta, pues? ¡Sí, hacemos fiesta! ¡Ah! ¡Bien! 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 Si ya le tengo el momento es larice y ya está Chicos! ¿Qué calla es este? ¿Qué número? ¡Bien! 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 Dale... Ya se contó esto... Aquí sale y sale... ¿Qué es la pelea? ¿Qué es la pelea? ¿Se ha perdido? ¿Qué es? ¡Bien! ¿Qué es? El que ha perdido ya no leo El número... Esta que hay aquí es la pelea. Es el número... Dile la pelea si se han suicido. Y hacer la pelea. Llega, 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 llega. Tu padre... No se ha filmado, tío. Mira... No lo sé si se ha filmado, eh. Pero creo que sí, eh. Ha pasado por la cabeza de tu padre por detrás. Yo creo que sí que se ha filmado. Minuto... Minuto... A partir del minuto 5... Ya, ya, ya... No, ya, 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 ya. No, ya que te hace la verdad... Que tiene que poner... Seguire el minuto... Seguire el minuto... Ya, ya. ¿Qué ha pasado así? ¿Qué ha pasado así? ¿Qué ha pasado así?